¿Está bien que el gobierno les diga que va a haber sanciones cuando todos sabemos que no las va a haber? Pues es algo que pareciera que es una lucha de poderes, César, como bien lo dices. Lamentablemente, casi siempre ganan los maestros. Y en este tema yo creo que sí es bastante complejo, toda vez de que sí puede haber muchas personas que estén con la idea de que están buscando cualquier pretexto para no tener clase. Pero también es real que el pico de esta pandemia y de esta nueva cepa de este Omicron está en su punto, está en su máximo auge. Entonces, realmente para mí es una responsabilidad hacer un llamado coercitivo para que asistan a clase. Aún así, que tomen sus medidas de distancia, aún así si utilizan el cubrebocas. Porque, a final de cuentas, los niños conviven con las familias, los maestros conviven con sus familias. Y este tema de la pandemia puede ser un cuento de nunca acabar. El tema de que se les haga un descuento, creo que eso ya pasa a segundo término. Creo que pudiera ser hasta una cortina de humo para desviar la atención de los problemas torales que tiene el Estado, como los homicidios dolosos, que también hay cifras récord, como temas que son de verdad muy preocupantes. Y que lo más lamentable, César, es que se pondere o se le dé prioridad a una lucha de poderes más que preservar la salud de los niños y de los jóvenes de Michoacán. Eso es lo más lamentable.